bueno aquí tenemos todo lo que nos hace falta para este proyecto así que venga vamos al lío lo primero vamos a cortar con estas tablas de palet vamos a cortarlas porque van a ser las paredes de la casa que vamos a hacer y ahí como veis ya está dibujada entonces vamos a coger nos la caladora y vamos a cortar las tablas esto vamos a hacerlo con cuidado y esto sí que lo tiene que hacer un adulto prácticamente el resto del proyecto lo va a hacer mi ayudante así que veréis como es muy sencillo muy bien ya tenemos la tabla está cortada y el resto pues poco a poco ya hemos cortado todas las tablas así que ahora vamos a atornillar las a lo que sería el suelo para ello vamos a hacer un agujero con el taladro y luego lo atornillaremos venga con la broca de madera hacemos el agujero pasante y ahora con el atornillador de batería pues nada atornillamos y así se nos quedan todas las piezas bien cogidas al suelo y no se mueven ahí está perfecto veis ya no se mueven ahora que toca pues lijarlas para que se nos quede bien finas entonces desmontaremos todo esto y lo lijaremos venga le decimos a mi ayudante que coja la lijadora y poco a poco vaya lijando muy bien veis como va lijando todo perfecto la máquina ella solita va haciendo la faena de paso también ya que tenemos todo lijado pues ahora vamos a poner las puertas vamos a poner en las bisagras ahí está veis aquí hemos puesto una y aquí hemos puesto la otra así tenemos las puertas de las habitaciones y de la casa en esto he utilizado una madera más pequeñita pero vamos el resto todo es tabla de palet por último lo que nos queda pues evidentemente ya que es una casa es pintar las paredes por lo menos en mi caso vamos a pintarlas así que nos hemos puesto los límites de dónde va cada habitación para saber hasta dónde tenemos que pintar y poco a poco bueno ya tenemos todo pintado veis ahora lo que vamos a hacer es colocar lo que sería instalación eléctrica vamos a poner el led vamos a poner el interruptor en fin todo y vamos a hacerlo haciendo agujeros pasantes en las maderas entonces para ello vamos a utilizar brocas de madera de diferentes tamaños porque depende lo que vayamos a poner necesitaremos una cosa u otra ahora vamos a hacer un agujero pasante y para que no astille la madera cuando salga por el otro lado de la broca ponemos un taco de madera ahí para que haga de tope o de martín y así no astillará bueno hemos cogido la broca que pensamos que es del mismo tamaño que el led y hemos hecho el agujero y ahora vamos a ver si encaja perfectamente ahí el led bien perfecto pasa muy bien y queda ahí encajado veis aquí tenemos el led y por este otro lado tenemos las patitas donde vamos a hacer las conexiones muy bien pues nada nos cogemos la patita más larga del led que es el positivo del led y empezamos a conectar vale eso es importante tenéis que saber cuál es el positivo cuál es el negativo aquí como el proyecto lo va a hacer ella pues entonces nos vamos a soldar vamos a hacerlo todo de manera que puedan hacerlo los niños sin ningún problema y que no se hagan daño entonces pelas un montón de cable y lo enrollas a la patita del led lo enrollas bien enrolladito que se queda ahí fuerte cogido ahí y ahora le ponemos un poquito de termo retráctil para que cuando lo quememos eso encoge y se queda bien fuerte y ya hace el contacto que nos hace falta muy bien bueno ahora vamos a quemarlo con el termo retráctil y ya está así veis perfecto veis cómo se queda eso bien cogido bueno ahí tenéis el circuito a la derecha tenéis el circuito de lo que sería la conexión esta que es de la pila al interruptor el interruptor va a la resistencia resistencia al led a la otra pila es importante lo de la resistencia porque los leds necesitan una resistencia para poder funcionar si no con una pila normal se fundiría pero bueno aquí como veis pues nada tenemos aquí abajo del interruptor arriba el led como está la conexión y demás ya una vez lo tenemos todo conectado pues es tan sencillo como coger y con una pistola de silicona ponerlo todo para que no se mueva y así las conexiones no no padecerán ni nada así que le ponemos silicona caliente al led le ponemos silicona caliente al interruptor y se quedará eso bien fijo y no se moverá y por último lo que vamos a hacer también es poner un poquito de silicona en la madera para pegar el cable a la madera y así el circuito pues que nos vaya pegadito a la pared pero por el otro lado porque claro tenemos que llevar todos los cables de la casa a lo que sería la pila que estará en un lugar donde nosotros elijamos que nos va a ir mejor le ponemos la silicona pegamos el cable esperamos a que se enfríe y vamos pegando ya tenemos casi todo hecho ahora vamos a poner el timbre a la casa atornillamos y conectamos veis igual lo mismo que con el otro ahí arriba a la derecha os dejo la conexión es muy sencilla es de la pila al pulsador de pulsador al al timbre y del timbre otra vez a la pila o sea no tiene pérdida y hacemos la misma conexión que hemos hecho antes pelamos el cable conectamos ponemos el termo retráctil y lo quemamos y se nos quedará todo bien bien cogidito sin ningún tipo de problema veis se va a quedar esto súper chulo venga ya lo tenemos pues nada ahora vamos a conectar miramos a ver dónde está el positivo de la pila y el negativo para conectarlo todo perfectamente y ya está o sea no tiene ninguna pérdida es súper súper sencillo por último lo que vamos a hacer es lijar la parte de arriba que se nos ha ido la mano un poquito con la pintura para que se quede todo bien igualado todo ahí está veis y ya para remate final vamos a poner césped en la parte delantera de la casa porque ya que hacemos una casita chachi pues vamos a hacerla con jardín no y de paso nos sirve para tapar esos cables que tienen que cruzar de un lado al otro de la casa para poder llegar a lo que sería la pila así que nada miramos a ver que encaja todo que está todo bien y ya lo ponemos cuando ya tengamos toda la estructura hecha pues nada será tan sencillo como empezar a ponerle muebles y demás y eso ya es cosa de mi ayudante que es la estilista número 1 y experta en diseño de casas así que nada vamos a acabar de ponerle la silicona a este césped y aquí tendríamos la casa ya con las luces apagadas y aquí la tendríamos con las luces encendidas bueno pues nada espero que os haya gustado chao chao guau habéis visto qué pedazo vídeo he hecho papamanitas bueno recordar que si os ha gustado el vídeo darle like comentar compartir y suscribiros que es gratis y mi dueño se alegrará mucho guau guau